...de Gilberto Vázquez, y acá nuestro invitado ya suspira, otra vez lo mismo, tengo que repetir. La última. 27 veces lo mismo, pero bueno, estamos con el exministro y subsecretario de Defensa, José Bayardi. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mariano. Bien, bueno, acá nuestro compañero además, que una vez más es el que ha dado a conocer toda esta información. Hemos escuchado en esta semana, de un lado y del otro, que esas actas fueron completas, que estaban completas en el Ministerio de Defensa, García dice que el gobierno y que Vázquez sabían porque eso estaba junto, que se decía que se había aplicado el artículo 77, por lo cual se había frenado ese tribunal de honor hasta ir a un superior, por lo cual, ¿qué era lo que habría pasado? Uno le daría, lo dijo hasta Gonzalo Fernández, me hubiera tirado de cabeza a ver qué era lo que decía. Por otro lado, ustedes dicen que no, que eso no estaba completo y que por eso se homologó, y que esto en realidad es una operación militar para no votar el desafuero. ¿Por qué? Separamos. Sí, todo, pero es como un resumen de lo que pasó. No, no, digo las dos cosas, lo de la operación y lo del resumen. Lo que yo he dicho es que el expediente que fungía como, que es el expediente 5937, en realidad en el archivo central del Ministerio no tenía las actas. Y lo que yo dije es que circuló a la firma de homologación con un informe de jurídica que se hizo antes de que tuviera número el expediente, que se digitalizó el expediente después con un número sin las actas que en realidad aconsejaba la homologación. Que usted entienda mejor que es que tenga número o que no tenga número. No, que se le da entrada desde el punto de vista formal al Ministerio. Pero esto es irrelevante, lo que estoy describiéndolo. Lo que digo es que circuló para su homologación con un informe de jurídica que aconsejaba homologar y que en la circulación que hizo el trámite a la Ministra y a Presidencia no tenía las actas, no contenía las actas. Está la observación esa que se hace de que en el punto 27 de la enunciación que hace la abogada cita que el día 6 de septiembre del 2006 se detuvo en función del artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor pero no hace ninguna otra consideración y el día 7 de septiembre viene la otra acta que se da a la orden del Comando General del Ejército de Seguir. Pero ahí nos llama la atención porque ese artículo 77 habla de presunción de delitos, sobre todo de la persona por la que venía, de Gilberto Vázquez. Estamos hablando de un tribunal de honor que no tenía nada que ver con violaciones a los derechos humanos porque los tribunales de honor que empezaron a funcionar por condenas firmes ante violaciones a los derechos humanos empezaban en el 2015.1. Era un tribunal de honor que tenía que ver, sí, con Gilberto Vázquez pero que tenía que ver con que se había fugado del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y de alguna manera el comandante jefe del ejército había entendido que lo había dejado en falsa escuadra, el compromiso que él había asumido en su momento para que pudieran estar detenidos administrativamente en unidades militares y le instaló el tribunal de honor. O sea, a veces se confunde de que en realidad estamos hablando de actas que tenían que ver con tribunales de honor por condena firme en violación a los derechos humanos con este tribunal de honor. Y efectivamente ese expediente corrió sin actas y se homologó sin leer las actas. O sea, que uno podría decir, bueno, deberían haberse leído las actas porque venían de Gilberto Vázquez. Ahora, Gilberto Vázquez ya había hecho esas declaraciones públicas antes de ir a este tribunal de honor, había salido en TV Libre algunas consideraciones que habían sido en su momento analizadas por el general Pereira en un programa que se hizo en TV Libre. Después había, ahora nos enteramos porque salió en un canal de televisión que había hecho declaraciones a Mario Handler para un documental y después las ratificó en sus siguientes. Hay un muy buen reportaje en el año creo que 2011 también. O sea, que no era cosa que Gilberto Vázquez no estuviera diciendo. Pero, Bayardi, es como estamos repitiendo como una especie de... de Día de la Marmota porque ya están listas, se la han hecho otros colegas. Yo entiendo todo eso. Y no quiero ponerlo como una cuestión de dudar de la palabra. ¿De qué palabra? La suya. Ah, yo digo, escribo lo que pasó. Por eso, pero lo que no cierra, no cierra de ningún punto de vista es que no hubiera un interés en leer las actas. Porque, a ver, primero, como usted decía, ahí una abogada puso que se detuvo el tribunal durante un día por la presunción de un delito. Segundo, como también acaba de decir, cuando se escapó Vázquez, llamó a los medios de prensa, llamó, entre otros, a Tele 12. Hizo declaraciones que eran escandalosas. No es que se escapó para estar un rato con la familia. Es decir, todo configuraba un escenario en el cual, si no había curiosidad por leer eso, no sé, realmente no cierra la explicación de por qué no se leyeron. Bueno, yo doy la explicación de cómo funcionó el expediente, cómo circuló, cómo se firmó. Esta es la explicación, pero no la doy por invento. La doy porque si uno sigue el expediente, es la cronología que está en el expediente. Bueno, pero que no se leyó, no lo sabemos, digamos. Eso nos queda notado. Vamos a esa parte antes de la operación. Y la explicación que se da no cierra. Vamos a suponer que se leyó. Vamos a suponer, ¿no? Porque el presupuesto que no se leyó no cierra, es que se leyó. No, no, no. Lo que es que no se quiso leer sabiendo que podía hablar... No, tampoco vamos a decir, no, esto ni lo leo. No, no, no. A ver, el supuesto es no se leyó o se leyó y no se dio a conocer. Lo que no cierra es pensar que el primer gobierno del Frente Amplio hubiera tratado de ocultar la declaración de Gilberto Vázquez. Eso no cierra. Y voy a decir por qué no cierra. No cierra porque en realidad la ministra es la doctora Berruti, ¿no? En primer lugar. Y si la ministra fue la doctora Berruti, fue la única ministra desde el año 1985 que encontró en el Comando General de... No, no en el Comando General. En el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva, donde estaba, ¿está bien? La Escuela de Contrainteligencia, un archivo. Lo sacó de ahí. Lo llevó a digitalizar. Se digitalizó todo ese expediente. A partir de ese expediente, porque justo habían empezado los juicios por violaciones a los hechos humanos, que entendamos no, empezaron con el gobierno del Frente Amplio, no habían empezado antes. Y cantidad de material que se dio, de la que estaban de información en ese archivo, cuando los juzgados se dieron, se dio. Cuando yo terminé siendo ministro, dos días antes de irme como ministro, todo ese archivo lo pusimos al servicio del Archivo General de la Nación. ¿Para qué? Para que cualquiera, ustedes, investigadores y todo, pudieran entrar si así estaban acreditados. No cierra a pensar que se conoció eso, que además decía Gilberto Vázquez en una, que lo vimos ahora, que en realidad ella había escapado porque pensaba matar al presidente. Imaginemos lo que lo leímos y dijimos, no, a esto no hacemos nada. No cierra a pensar que se conocía y que se ocultó. No cierra a pensar. Porque yo podría decir 10, no las había anunciado, ya las he anunciado, más de 10 acciones que el gobierno del Frente Amplio llevó para avanzar en verdad y justicia. Más de 10. Nunca había, nunca, salvo la Comisión para la Paz, que no fue un intento de verdad y justicia, no reconstruyamos la historia mal, fue un intento de la Comisión para la Paz de dar explicaciones a los familiares detenidos y desaparecidos de qué había pasado con sus familiares, pero no en términos de avanzar en verdad y justicia de conjunto. Entonces yo digo, no cierra a hacer un cuestionamiento de que diga, se conocieron las actas y no se vieron a conocer. Y lo que no cierra es decir que en realidad no la quisimos leer porque venía Gilberto Vázquez. La lectura entonces es que fue un error o una displicencia en ese punto concreto. A ver, yo no voy a cargar titulares de los diarios. Displicencia es en realidad lo que podría admitir, pero no por falta, no por un acto, digamos, negligente y voluntario, sino porque en realidad seguramente, está bien, esto fue un expediente que fue rápido y que el comandante jefe le pidió a la ministra que lo homologara rápido, ¿para qué? Para sancionar a Gilberto Vázquez porque lo había dejado más dispuesto y tenían otro problema, que por Gilberto Vázquez estaban perdiendo la calidad de poder estar detenidos en vía administrativa en una unidad militar el resto de los que no se han ayudado. Pero lo de la vía rápida tampoco cierra porque leerlas lleva 10 minutos. ¿Cómo? Lo de la vía rápida, no leerlas para hacerlo más rápido. No, 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 la rapidez impuesta por el comandante para decirlo, para que se homologara, porque se homologó muy rápidamente, se homologó, entró el 25 al ministerio, el 27 a jurídica y el 28 lo homologó la presidencia. Y la presidencia lo homologa porque la ministra lo lleva en mano, porque ¿saben cuánto tiempo está en presidencia? Un minuto, un minuto está en presidencia. ¿Por qué entró, firmó? Pero lo que dice el mío es que es muy rápido leerlo en los dos lugares y no firmarse en leerlo. A ver, todo está arriba de la cuestión. Yo hay una cosa que, yo admito todas las valoraciones que se quiera tener, hay una que no admito, ¿está bien? Es que se conocía esto y se ocultó. No condice con la historia del primer gobierno del Frente Amplio en materia de... Bueno, como mínimo tiene que admitir lo que decía Nicolás, de que, bueno, hubo una negligencia, hubo una... Bueno, a ver, no me voy a poner... Yo, la verdad, los tribunales de honor, para uno, para mí, que tuvieran que ver con sanciones de cualquier tipo, tenían poco interés, ¿está bien? Tenía interés y los que empezaban a perder en el 2015, pero los que venían de antes, no, porque todos sabemos que los tribunales de honor muchas veces eran, hasta podían ser utilizados hasta para sancionar por faltas al honor catalogadas en un código que era, admitía cualquier cosa, ¿no? Desde con quién salía de noche hasta si tomaba mal. Así que no era en ese momento sustantivo, eso es un honor de un elemento de información que pudiera aportar. Con el diario del lunes, si se debería haber leído. Bueno, sí, con el diario del lunes, lo leería, con el diario del lunes, pero estamos hablando del contexto del 2006, en ese contexto del 2006... Y también tenía que haberlo leído, vaya arriba. Tenía que haberlo leído, digamos. Es así, con el diario del lunes, sin el diario del lunes, en el tribunal, Gilberto Vázquez, las cosas que había declarado antes... Está bien, las cosas que habían declarado antes, Gilberto, había sido, Gilberto Vázquez había sido sacado, había sido el caso por el cual termina progresado, había sido sacado antes de la ley de caucidad. Ya estaba la justicia, digámosle, para pudiera operativizarse acá todas las acciones judiciales. ¿Y si decía algo que no? ¿Eh? ¿Y si decía algo que no? Que no hubiera dicho nunca. ¿En dónde? ¿En la justicia? En ese tribunal de honor. Sí, a ver, podía haber dicho algo, no hubiera dicho nunca. De hecho lo dijo, porque las ejecuciones no estaban, hasta ese momento, ejecuciones no se habían... No, no, él dijo en el programa de Beli, yo le dije que en realidad, ah, bueno, no, que no se puede decir que sea asesino, que no se puede decir... El fundamento lo usó coherentemente hasta ahora, cuando lo llamen a declarar, va a decir lo mismo. Me quedan dos dudas en este camino de las explicaciones. Una es por qué no llegó completa, quién se quedó con esa parte, y la otra es por qué no dárselas el año pasado cuando lo piden familiares. Bueno, las dos cosas, cortito y al pie, porque después quiero ir a la operación también, para no perder el tiempo. En realidad, el año pasado, durante todo el año 2019, yo le he explicado que con familiares estuvimos intercambiando información y le dimos cantidad de información que tenía que ver con tribunales de honor que se habían gestado a partir del 2015 en adelante. Y los antecedentes que se pedían eran los antecedentes del tribunal de honor que se podían pedir y que eran del 2015 en adelante. Tengo entendido, no lo vi, pero es un trabajo para ustedes, conozco el acta informalmente, de lo que se pidió en la oportunidad, y se pidió en la oportunidad a las nuevas autoridades, todo lo que tenía que ver o que pudiera quedar con respecto a los tribunales de honor que se habían desarrollado a punto de partida de violaciones a los derechos humanos. ¿Está claro? Bueno, o sea, yo tengo acá todo lo que se le entregó ahora del año 2015 en adelante y es lo mismo que le habíamos entregado nosotros, salvo dos expedientes. Lo digo para que quede grabado el 51.25 y el 51.30, que son expedientes que no refieren acta, sino que son conformaciones de tribunal. El resto del 2015 en adelante se le habíamos entregado todo y entregamos más. Y esos ahora piden entonces de 2015 para atrás también. Ahora piden todo de 2015 para atrás. Sí, sí, recién el 31 de agosto, o sea, después que el 20 de agosto hubo la primera conferencia, recién el 31 de agosto, en un pedido de información que se le vuelve a hacer de vuelta al Ministerio, se reclaman algunas cosas con más detalle de la del 2006, pero en el primer pedido no estaba pedido lo del 2006. Bien, para Nico que me quedo una cosita, que es por qué en el 2006 no reciben todo completo y no están estas actas. No, es porque en el expediente hace todo el trámite y cuando va después, vamos a decir ahora a la otra parte, donde había quedado la parte esta que el Ministro dice que estaba en el Ministerio, cuando va personal militar, personal militar dice no, no lo podemos archivar porque nos falta lo que las referidas de la abogada en la hoja 1 o en la hoja 1 no están, vuelve para atrás y después vuelve anexada, ¿está bien?, en un sobre que lo firma la jefa de jurídica lo que eran las actas y queda en el expediente que va a circular al casco central y a la administración central, eso. ¿Dónde quedaron las actuaciones? Quedaron en personal militar del Ministerio, en personal militar del Ministerio quedaron grabadas en lo que se llamaba los microfilms de las fotocopias, porque ahora se graban de otra manera, ¿está bien?, en las jackets, esa parte que es la que se dice que estaba en el Ministerio. Era pedirla igual también, si había voluntad de leerla se pedía. Sí, pero siempre se pidió, todo lo que decía Gilberto Vázquez se la había pedido al ejército, que es donde estaba además el central, porque volvió al ejército, y cuando se pedía en central, en central, en el archivo central, en realidad solo aparecía este expediente. Ahora, yo llamé a la Ministra Berruti, la llamé antes de leer las actas, la primera noticia que tú ves, en familiares se tienen las actas de un tribunal, a Gilberto Vázquez, en 2006, donde admite crímenes... Admite acciones. Sí, acciones, crímenes y delitos. No termina diciendo, no admitiendo matar a nadie. Era lo que yo... Bueno, sí, el caso Oa, ¿no? Dice, yo estuve en el caso Oa. Yo estuve en el caso Oa. Bueno, con ese dato, sin haber leído la acerta, llamé a la Ministra Berruti y también llamé al excomandante Carlos Díaz, y los dos me dijeron que no se acordaban del caso. La Ministra, estuvimos hablando un rato largo, mira este programa, porque me hizo una serie de comentarios muy precisos, quizás nos esté mirando, y seguro si tiene interés en venir, sería sumamente... Muy bienvenida. Muy bienvenida. Estuvimos hablando un rato largo, y mi pregunta es, primero, me resultó raro que ni el comandante ni la Ministra se acordaran del caso, porque era un caso bastante sonado. Pero, ¿por qué no han salido...? Porque usted era el subsecretario, y no es el que homologó tampoco. Los que homologaron fueron la Ministra y el Presidente Vázquez. ¿Por qué sale Vallardi a dar la cara por este episodio, que en definitiva no fue el que homologó, han sido el ex Presidente y la Ministra? Porque Vallardi es escudo y espada cuando se pretende atacar la ironiedad moral del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué no sale el Presidente Vázquez? Y porque agarra y reconstruye esto, y en realidad habla con gente para reconstruir esto, toma conocimiento de la reconstrucción de esto, y como venía un aluvión que acá lo que ponía era en cuestión, de que acá se hubiera ocultado información, por parte de cantidad de analistas, vaya a saber con qué finalidad subterfúgica, sale Vallardi. ¿Y Vallardi cuando lo obliguen a salir? ¿Y por qué no habla el Presidente Vázquez? ¿Por qué no habla el Presidente Vázquez? Bueno, háblenlo con el Presidente Vázquez. ¿Y habló con Díaz? No hablé con el Teniente General Díaz. ¿Por qué no decidió conversar con él? No, porque parto de la base que acá hubo una política sistemática, que la conozco, que tiene que ver con que, desde la salida de la dictadura en adelante, los comandantes, o quienes tuvieron responsabilidades en el Ejército, han partido de no reconocer que hubo una práctica sistemática, que es la que dice Gilberto Vázquez que él hizo. Pero, en realidad, se le da como respuesta, no, lo hizo este loquito, o lo hicieron dos o tres loquitos. No, no, esto fue una política sistemática. Y esta política sistemática es la que no se ha reconocido. Y no se ha reconocido, y ninguno de los comandantes, venía y decía, no, mire que en un tribunal declaró esto, esto y esto, y es grado de verosimilitud. Esta es una política. ¿Díaz se la jopeó? Díaz no dio cuenta, y al no darlo cuenta, puede valorarse como jopeada. Pero entiende que hubo una decisión deliberada de dar cuenta. Porque cuando se pide la ampliación ahora de la información, aparece una nota, que se les entregó últimamente, y que dieron cuenta los familiares ahora, en la que el encargado del despacho, que era el general más antiguo en aquel momento, Manuel Saavedra, dice que fue consultado el general Díaz, y que el general Díaz dice, en su oportunidad daremos cuenta a la ministra. Pero si estuvo hablando con gente para reconstruir justamente la historia del expediente, ¿no meritaba una conversación con él para ver qué era lo que había pasado? Yo he tenido mucho diálogo con el general Díaz, pero no me pareció de orden que me dijera que, en realidad... Porque ahí es donde se consuma la operación, por lo menos en la que hemos hecho, ¿no? Es lo mismo que hizo Manini ahora. Es exactamente lo mismo que hizo Manini ahora. Exactamente. ¿Está bien? Manini, pero yo lo entendería más por día si él quisiera... A ver, lo entendía no quiere decir que esté exonerando responsabilidad, pero Díaz fue parte de la generación, ¿está bien? En la que él le tocó actuar y desempeñar una parte de su carrera importante durante la dictadura. ¿De acuerdo? No lo entiendo de parte de Manini, ¿está claro? Salvo que no hayas decidido dar el paso de decir que esas acciones que fueron sistematizadas, que fueron irregulares, inconstitucionales, ilegales y afectaron el honor del ejército, que es lo que no se quiere decir. No se quiere decir... ¿Por qué cree que no se quiere decir? Porque sería reconocer que fue una práctica sistemática y no de algunos loquitos, simplemente. Y fue una práctica sistemática, no hace falta, digámosle para mí, no tengo muchas dudas de que fue una práctica sistemática. Una tortura sin duda. Bueno, alguna ida, además, algún desmán, podrá haber sido algún loquito, pero una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos. Ahora, un integrante del Tribunal de Alzada del caso Gilberto Vázquez es el general Daniel Castellá, que a su vez hoy es el presidente del Supremo Tribunal Militar designado por el presidente Tabaré Vázquez convenia del Parlamento. Castellá, aparte de haber integrado el Tribunal de Alzada de Gilberto Vázquez, fue quien se llevó a Roslick de su casa. El capitán de la patrulla que le tuvo a Roslick. Exacto. ¿No es un episodio suficientemente grave como para que haya sido designado presidente del Supremo Tribunal Militar? El capitán Castellá, en su momento, detuvo a Roslick, en su momento compareció ante el Supremo Tribunal Militar, que condenó con una pena recontra leve, en su momento, porque fue la justicia militar, que vamos hablando en 1984, a dos oficiales. Sí. ¿Está claro? Sí. En realidad... Jefe y subjefe del cuartel. Jefe y subjefe del cuartel. Sí. ¿Está bien? No es que estuvieron en omisión en relación a lo que habrían declarado, porque si no, no hubieran tenido sanciones. Y fue el capitán que integró la patrulla, que lo detuvo, pero no el que terminó determinando. Bueno, pero ese lo saca de su casa, lo lleva al cuartel y... Todos fueron operativos en esa época, Leonardo. Todos operativizados, todos eran operativos en esa época. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir eso? Y que todos estuvieron en operaciones, todos integraron... Bueno, pero qué operación... Uno se habrá hecho unas cosas... Pero qué operación, llevarse a Roslick y horas después nomás llevarlo al cuartel donde lo van a matar. A ver, pero seguramente nadie lo está indicando como que obtuvo en el asesinato, que fue el asesino de Roslick. No, yo tampoco estoy diciendo eso, estoy diciendo que es el que se lo llevó de la casa. Sí, no entiendo. No es suficientemente grave para que no sea el presidente del Supremo Tribunal de la Militaria. No, además es más grave, no, pero él declaró que en realidad detuvo a Roslick, no hubo un ocultamiento sobre lo que había pasado con Roslick, que él era el capitán de la patrulla y lo llevó. En todo caso, lo que sería suficientemente grave, ¿está bien?, es que averiguar si dio cuenta o no dio cuenta de que en realidad había hecho la declaración. Es decir, yo no estoy diciendo que, bueno, no me estoy metiendo en el caso judicial, me refiero a la designación de un cargo que continúa hasta hoy, incluso. Sí, claro, claro. Bayardí, todo esto se recuerda, pero viene en un momento muy especial, donde estamos hablando de una situación muy similar, porque se vuelve a homologar, estamos hablando de un tribunal de honor donde habló Gabasso, y lo que había dicho era que esto era una operación para no votar el desaforo de Maní. Dije que esto era una operación, y un colega de ustedes que dirige un programa en el que está Leonardo, en realidad en la página editorial del sábado termina diciendo que soy candidato al mamarracho del mes, ¿está bien? Debo decir que en realidad no he tenido entre los premios uno de ese... Sería una distinción nueva. Sería una distinción nueva, debo admitirlo, ¿está bien? Pero en todo caso no me parece muy derresivo que se haga un análisis de una cuestión que hago y se pretenda descalificar adjetivamente. ¿Por qué? Porque ayer, ayer en Cerro Largo, el general Manini me acaba de ratificar lo que pienso. ¿En qué sentido? En el sentido que el general Manini ayer en Cerro Largo dijo, ¿está bien? Bueno, ahora me están juzgando a mí por esto, cuando hace... Toda la vida se hizo y ahora parece que en el 2006 también se había hecho. Entonces cuando yo digo que es una operación, digo que alguno de los que conocía los contenidos, el contenido de esa declaración de Gilberto Vázquez, entendió del caso que había que hacerlo aparecer ahora. Obviamente las autoridades civiles que entraron al ministerio no conocían esto. Desde ya descarto que el ministro García lo conocía a la declaración de Gilberto Vázquez del año 2006. Pero alguien, ¿está bien? Entendió que había que hacer aparecer esto y ante un pedido de informe que no tenía el pedido, el expediente del 2006, decidió entregarlo ahora. Ahora, ¿usted tuvo la oportunidad de desarmar esa operación? Si cuando el periodista Mauro Vétega le pidió exactamente las actas de las declaraciones del Tribunal Militar de Gilberto Vázquez del año pasado, se los hubiera entregado. El pedido de Mauro Vétega, ¿está bien? Que ya lo vimos todos porque Nelson Fernández lo colgó, yo no lo había visto, lo vi por Nelson Fernández, hacía referencia... Pero lo recibió en su momento. Sí, claro. Yo cuando recibía los pedidos de información, lo que hacía era pasarlo al director de Derechos Humanos para que diera trámite y lo que había en el ministerio se entregara. Ahora, se le entregó lo que estaba en el archivo central. No sé si a Mauro Vétega se le entregó el 59-37 porque no vi lo que se le entregó. Entonces, lo que habría pasado es que no estaba hasta que cambie el gobierno. Las actas no estaban... Hasta que cambie el gobierno. No, las actas no estaban, vuelvo a repetir, María Manuel lo ha repetido ya muchas veces, en el archivo central del ministerio, en lo que se llama... Se entiende, pero por eso Mauro no accede a eso porque no estaba. Porque si se le entregó algo desde el 2006 se le dio esto. Ahora, Javier García sí accede para entregarle a los familiares. En ese momento lo que hay, además de un cambio de gobierno, es alguien que pone eso. ¿Alguien que, ante un pedido que no fue hecho en el primer pedido de junio de parte de los familiares, entiende del caso... Pero que había sido hecho ahora, por Vétega. Digamos, no importa si lo pido familiares... No, Vétega pide cantidad de actas, de acciones de los tribunales de honor, de 11 personas procesadas por condena firme. Quiere decir que uno estaba entendiendo que son los tribunales de honor que se desencadenaron a partir de la condena firme. Pero capaz que se le dio este también porque se juntó y se le dio. Y cuando se le dio este... ¿Quién está detrás de toda esta operación? Para mí, algún militar de los que conocía los contenidos de esta acta. Y ese militar que contenía los contenidos de esta acta entendió que era un buen mecanismo de defensa para a la hora de tratar el desafuero del general Manini, se apelara a decir ¿Cómo vamos a sancionar en ese momento al general Manini si esto ya lo hizo el general Díaz? Y para mejor lo hizo. Y además ustedes sabían que esto existía. Pero, Bassardi, el desafuero se encaminaba a no votarse. Es decir, tampoco me cierra eso porque ya los pronunciamientos de los distintos partidos políticos hacían muy difícil que se votara el desafuero. Mujica incluido. Mujica incluido, pero bueno. Entonces tampoco me cierra lo de una operación en el cual mete a familiares como cómplices de la operación. No, no, no. Eso es... No, 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 no. A ver. Familiares. En la época nuestra en realidad ni necesitaba pedirme las cosas por graciosas de la información. Me hace una nota, queremos esto, queremos lo otro. Y me mete a mí también porque al final fue el primero que... No, ¿por qué? Bueno, porque hace una operación. No, porque familiares hizo lo que tenía que hacer. Y los periodistas, y usted lo hizo de acuerdo a su ética, de acuerdo a lo que usted entendió que tenía que hacer. Claro. Una información que tenía que dar. No, pero usted dice que hubo una operación para beneficiar a Manini, que a su vez creen que yo opero contra él también. Es decir, al final todos... A ver, a ver, a ver, claro. Si yo supiera, si yo tuviera el mínimo indicio de que usted estaba metido ante la operación, lo diría. Pero está diciendo que hubo una operación. No, digo que hubo una operación, sí. Hubo una operación y esa operación fue dirigida a dar un fundamento. ¿Está bien? De justificación de que ahora no podríamos ni siquiera políticamente votarle a Manini esto porque esto siempre fue así y además ustedes sabían. Entonces la operación incluye todo, incluso a familiares, incluso a todos los que... Pero familiares siempre ha pedido y sobre todo desde el año 2018 todo y le hemos dado todo y está en su derecho y es lo que tiene que hacer. ¿Quién ha dicho que yo he dicho estos familiares? Bueno. Como no lo dije de usted, vuelvo a repetir, sí tengo sospechas, sí tengo sospechas de adentro de los que tenían conocimiento de esto y que integraron los tribunales de honor y no solo quienes oficiaron como jueces en los tribunales de honor, también conocían el expediente y me temo que trataron de llevar adelante esa operación. Bien, la operación entonces es que hay un militar atrás pero que termina utilizando a la prensa y a familiares. Pero todas las operaciones, a ver, ¿no? Sí, sí, pero digo, no es que parte la operación en el leo. ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta a una mujer? Sí, a ver. ¿Qué edad tiene? 44. 44, ni siquiera está asolerada de desconocer que ha habido operaciones en lo largo de su vida. Por supuesto que la conozco, pero quiero escuchar su versión porque escucho, Javier García va a estar esta semana también acá. Está bien, pero si habrá habido operaciones, pero acá hubo operaciones también en las que se utilizaron a ministros de Estado, se utilizaron a diplomáticos fuera del país. No, eso es lo que hay en el mundo, pero quiero escucharlo por cero. Para fundamentar que nos mandaron un día, que acá se habían matado a Berríos, acá se le mató a Berríos en el año 92, y un día aparece un ministro de Estado, ¿no? Del Partido Nacional, que es el senador, y agarró, se paró y dijo, no, nosotros, Berríos está vivo. ¿Cómo que está vivo? Sí, llegó una foto en la que en realidad aparece con el mensajero en Milán, fechada, tal fecha de junio. Y todavía dice, no, y la carta es fidedigna porque dos peritos policiales certificaron que la carta era fidedigna. Y quién, yo, a ver, no creo que haya sido parte de la conspiración el ministro de la época, ni el embajador que estaba en, ni la prensa que lo difundió. A ver, las operaciones no se hacen, se hacen, digamos, dándole cierto grado de credibilidad, de razonabilidad a que algo puede pasar. Ejemplo, que Berríos estuviera en Milán, cuando estaba enterrado acá y apareció dos años después. O sea, habrá operaciones, por favor. No, por supuesto que hay operaciones. Por favor. Pero en este caso y en particular, es bueno escucharlo de parte de... No, está bien, pero quería poner un ejemplo de una gran operación que comprometió la institucionalidad de la época, ¿no? Bien. No, porque por eso, leo lo que decía, hay gente comprometida en el medio. José Bayardi, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir al ministro de...